hola hola mis compas aquí su compa el guanillo con otro nuevo vídeo hoy martes no fui a trabajar en mi vieja dice que soy un huevón la causa es porque voy a llevar a mi chavo al dermatólogo a que le dé algo para su cara para ver si se le quita los granos a ver si ojalá y le dé algo bueno porque no bueno dice que son escarras no sé qué bueno ahí lo dejamos ahí 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 seguimos ahí estén nos vemos después acompáñenos a un pueblito que se llama roseview arkansas vamos a ver qué le dan a mi chavo para las palas que hoy para las espinillas con las espinillas para las marcas para las marcas en la cara hoy tuvo cita por eso es que no fui a trabajar hoy porque no hubo quien los llevara y como nada más tenemos un carro pues desgraciadamente tengo que faltar para cuando es un problema del doctor o que tienen cita o que tienen cita y así es el pueblito donde vivimos y así es que no sé qué pinche si viene para acá va para allá o para donde tú dale bueno me dejo pasar bueno desgravo un poquito ahí en el ahí en el doctor a ver si me dejan a ver si se puede para que vas ahí estamos aquí hemos llegado al dermatólogo vamos a ver qué le dicen ojalá le den una buena pomada para que se le quite y aquí vamos a buscar la entrada y aquí va a ser bueno ahorita vamos a ver cómo nos va ahorita los veo mis compas aquí estamos en el dermatólogo adentro esperando al doctor a ver qué nos dice les voy a poner ahí ajá 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 a verlo pobrecito como sufre que te van a hacer está riéndose porque ya le van a le van a quitar sus granos bueno ya está sentado esperando al doctor lo que le van a hacer aquí ya le prepararon yo creo para limpiarle un granito para ver si no tiene alguna infección fuerte está mi gordita esperando listo dice acá el joven que le enseña ya estoy en youtube chafa Ya nos vamos Van a cambiar de chanclas Parece que todo salió bien Le dieron su cara Los granos Y le dieron unas pomadas Y en tres meses Vamos a regresar Otro, otro Una son la bailarina Otro, otra Tres, tres seguidas No me mareo, ya me mareo Una Cásate con un negu Ya vamos para la casa Gracias a Dios Unos diez minutitos llegamos Bueno pues ahí nos vemos En el siguiente video Bye Ok Ahí le dice mi gordita Bye Pues compas Pues aquí su compas Juanillo Se despide Un nuevo video más Lo hice un pequeño Como tipo vlogs Bueno pues ahí Ahí los veo En el siguiente Sale Y recuerden No se les olvide De darle like Y Los que no estén suscritos Suscríbanse Y un saludito Para todos mis suscriptores Y los nuevos que se han suscrito Un saludito Aprecio mucho Y ahí estamos Al cien Y ahí estamos